Todo terreno parece, 4x4 no es, pero su nombre te dará una pista muy clara de lo que en realidad es. No vamos a jugar a las adivinanzas hoy. El Crossland X es el último crossover que ha lanzado Opel. Es un coche a la moda SUV que llega para abrirse un hueco en una categoría que está que arde. Una moda que ha recibido novedades de diferentes tamaños. Y es entre los crossover urbanos donde aterriza el nuevo Crossland X, la apuesta de Opel para pelear por los primeros puestos de tan complicado ranking. Pero que sean pequeños por fuera no quiere decir que lo sean por dentro. Como ya es habitual en la marca alemana, el interior está muy bien aprovechado. Me gusta porque da sensación de amplitud y porque está lleno de pequeños huecos donde dejar todo aquello que llevamos en los bolsillos. Como en cualquier coche que sea más alto de la cuenta, la postura al volante mejora porque vas en una posición elevada y tienes un mayor control de lo que sucede a tu alrededor. En resumen, mejor visibilidad para aprovechar mejor los motores. En este caso hay un montón de opciones mecánicas. Yo ahora mismo llevo el 1.6 diesel de 120 caballos. Me gusta porque tiene todo eso que todos buscamos. Consume poco y responde bien cuando abres el gas. Además, para ser un diesel no es excesivamente ruidoso. Su funcionamiento es lineal y se puede aprovechar la fuerza en la mayor parte del cuenta vueltas. La oferta se completa con otro menos potente de 99 caballos. Pero si te gusta más el olor a gasolina, hay motores de gasolina de 82, 110 y 130 caballos. Yo he podido llevar el de 110 y debo reconocer que me gusta más este diesel de 120. El de gasolina se queda un poquito injusto, por ejemplo, cuando vas con el coche cargado. La caja de cambios en este caso es manual de seis velocidades. Tiene una relación bien acertada, de forma que no siempre es obligatorio bajar una marcha para tener una buena respuesta del motor. También se puede elegir un cambio automático según los motores. Tecnológicamente está la última y tiene sistemas como el avisador de cambio de carril, el sistema de reconocimiento de señales e incluso el asistente de frenada de emergencia cuando detecta un peatón o un obstáculo. Además, el sistema Intel e-Link resulta muy simple y fácil de usar. Pulsando las teclas inferiores accedes a los diferentes menús y todo lo gestionas a golpe de dedo en la pantalla táctil. Radio, navegación, teléfono compatible con Apple CarPlay o Android Auto. Hoy en día, todo lo que tenga que ver con el infoentretenimiento no puede faltar en ningún coche. Como tampoco puede faltar en un Opel esto, el Lone Star. Ese sistema que ya conocemos, que nos ayuda en caso de emergencia, que dota nuestro coche de wifi y muchas otras cosas. Pueden parecer cosas obvias, pero si lo tienes en caso de emergencia, lo vas a agradecer. El tono bicolor lo personaliza. Su frontal y los faros LED reafirman la línea de diseño del resto de la gama X, con un estilo elegante que siempre se busca en este segmento. Pero sin perder ese aire juvenil y un poco atrevido al día que envuelve a todo el conjunto. Está claro que este tipo de coches dominan y dominarán las ventas en el futuro. Y no tengo la menor duda de que el Crossland X será uno de los bestsellers de su categoría. Y no es que destaque por nada en especial, pero cumple con todo aquello que podemos esperar de un coche así.